Ok, estamos hoy al 5 de abril, está empezando, viajando por la memoria de Govinda y Pepz con una pre-turné, ¿en dónde van a estar? En San Cristóbal, Chiapas, en San Cristóbal, Chiapas, en Comitán, en Tuxtla ¿Y cuándo? El lunes 6, 6, 9, 10, 11 y 12 de abril De abril, ok, bueno, que le vaya bien, ahora están saliendo, sáiganse Ahora están saliendo aquí del Tianguis, solidarios Vámonos, buen viaje, chulén, chao, que le vaya bien Salidos, aquí, del Tianguis, en el Pax, en Tlawi